Aquí estamos en la isla de Ishiaki y yo quisiera dedicar un pedacito de la música tradicional cubana para Colombia. Bueno Mario, muchas gracias por su interés y bueno, como cha 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 puede ser, cuando suene en Wario. ¡Suscríbete al canal! Colombia, Guajira, Guantanamera, ya me voy de Guantanamera, Guajira, Guantanamera. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vaya Colombia! ¡Este es pa' ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!